Hola chicos, ¿cómo están? Recordándoles un poco lo que hemos hablado en práctica el día de hoy, vamos a hablar acerca de las partes del equipo radiológico. Tenemos aquí un equipo de rayos X sencillo, donde vamos a poder reconocer las tres partes importantes que tenemos. Estos son los equipos que utilizamos nosotros en radiología, en odontología principalmente. Son equipos sencillos, prácticos, y este por ejemplo tiene las rueditas con las que podemos movilizar y acercar, digamos, al sillón o donde vamos. Es muy parecido a lo que utilizamos en la universidad. Vamos a reconocer las tres partes principales que tiene nuestro equipo. Es este de aquí. El panel de control, que en estos momentos está apagado, tenemos el botón de encendido, el control que podemos jalar hacia afuera del consultorio para no irradiarnos nosotros. Y tenemos en sí todo el panel de control, donde en los, este por ejemplo, ya viene todo programado según las piezas dentarias que nosotros vayamos a radiografiar. A diferencia de los equipos un poco más antiguos, donde nosotros tenemos que calibrar el miliamperaje, el kilovoltaje, el tiempo de irradiación, etc. En cambio estos ya son mucho más sencillos, inclusive ya viene para personas mayores, niños, y la pieza dentaria que vamos a radiografiar. Tenemos entonces el panel de control con todos esos datos que les acabo de decir, el brazo y la cabeza o cabezal radiónico. Ya, entonces es esto principalmente las partes de nuestro equipo. Esto, para esto vamos a acompañar con el mandil de plomo, que es este de aquí. Entonces, esas son las dos cosas principales que vamos a necesitar cuando hablemos de las partes de nuestro equipo de calles. Gracias.